¡Pero hombre! Hola Yo estoy bien, ¿y tú? ¡Hello! Bueno Me dejó de tonterías y vamos a buscar esta nueva arma que salió en GTA Online La primera pista La primera pista debe estar aquí Ahí está ¿Puedes encontrarme? ¿Puedes encontrarme? ¿Puedes encontrarme? ¿Quién quiere que lo...? ¿Puedes encontrarme? ¿Quién quiere que lo encontremos? No lo sé Pero bueno, tiene 5.000 pavos. Vamos a buscar la otra. Y volvemos. Casi se me olvida la ubicación. Aquí está. Está prácticamente entre medio, entre el aeropuerto, bueno, entre el desierto en realidad, Sandy Chores y Los Santos. Bueno, aquí llegamos a la otra parte. Estamos al lado del aeropuerto de Sandy Chores. Y esto debería estar... Aquí sale la perforante, esa es más bonita. Aquí está. Eso es lo que estamos buscando. Me llega a tiritar el manto. Una mano. Otro 5.000 pavos. Y un poquito de experiencia. Entonces. Aquí está. Aquí está la segunda pista. Al lado del aeropuerto de Sandy Chores. Ay, ay, ay. Bueno. Aquí estamos. Al lado del aeropuerto de Trevor. Ahí está el aeropuerto de Trevor. Y. Si no me equivoco. La pista debería estar. Aquí está. Ahí está. Es un machete. La pescamos. Y. Observamos el machete. Salimos. 5.000 pavos más para el bote. Vemos la ubicación. Está casi llegando al final del mapa. Aquí está la pista. Y aquí está el aeropuerto. Van venirse hacia el aeropuerto. Crucero. Vamos a buscar ahora la cuarta. Bueno. Y aquí estamos por la cuarta pista. Estamos en el. Byview. Lodge. Prácticamente a los pies de. De la montañaca. Que ahora no me acuerdo cómo se llama. 6 años del juego y no me acuerdo cómo se llama. Y vamos a ir por la. Vamos a ir por la cuarta pista. Acá, ¿para dónde era? Acá hay. Aquí. Eso. Eso es lo que pasa. Se empieza a escuchar unas voces. Y el mando empieza a temblar mucho. Esa es la pista. Una palma ensangrentada. ¿La vemos? Y otro 5.000 pavos. A la bucha. Aquí hay que hacer una aclaración. Hay. 4 o 5 posibles lugares donde pueda estar la última pista. Voy a buscarlo. Y. Y si me acuerdo voy a tratar de ponerla. Esta es la ubicación. Está ya al fondo del. Del mapa ya definitivamente. Esto es. Esto es. Esa. Eh. Esa. Eh. No me acuerdo. Como se me está igual. Pero aquí está. Bueno. Esta es una de las posibles ubicaciones donde podría salir la furgoneta. Este debería ser la ubicación principal donde saliera la furgoneta. Aquí. Al lado de las vías del tren. Vamos a mirar el mapa exactamente donde está. Ahí. Digamos que está en recto al cachito ese de ahí. Esto es. Nosotros veníamos desde acá. Tendríamos que dar toda la vuelta y llegar hasta acá. Esta podría ser la ubicación principal. Vamos a ver dónde más podría estar. Bueno. Estamos en el segundo lugar donde podría estar la furgoneta. Y es. Aquí exactamente. Acá. En este sector de acá. Tampoco las tengo yo aquí. Esta debajo del puente. Vamos a verificar exactamente el mapa dónde está. Aquí es donde pasan las dos autopistas por arriba. Es al lado de esto. Debajo del puente. Aquí. Así que. Vamos a la tercera ubicación. Bueno. Aquí estamos en la tercera zona. Al lado de. Zona industrial. Y. Y. La furgoneta debería aparecer. Aquí. Al lado de la bombona. Acá. El sector es. Aquí al lado de esto. Esta es la zona industrial. Esta. Cosa rara. Y aquí al lado del circulillo. Debería estar la furgoneta. Pero como no la tengo aquí. Tengo que ir a la siguiente zona. Bueno. Estamos en la cuarta ubicación. Y por el sonido. Ahí está la furgoneta. La fraguaneta. ¿Qué hagan tú? Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Ahí está. No es como que hubieran cercenado a alguien. Encontramos la última pista. ¿Qué es lo que no es crío? Esto ya está la madre que te metas donde no te llaman. No voy a mentirte, lo que viene después no te va a gustar. Esto me recuerda a los pantanos del... ¿Cómo se llama este juego? No me acuerdo cómo se llama el juego. Si no me equivoco debería haber una ubicación más. Antes que se me olvide. Aquí, en este cúmulo de acá, debería estar la furgoneta. Otra de las ubicaciones. Es al lado de la base militar. Así que no hay forma de perderse. Y esta es la última ubicación. Por aquí. Entre medio de estos árboles debería aparecer. Si no es aquí, sería allá al frente, donde estoy apuntando. Pero debería ser por aquí, en este sector. Hasta al lado del río. Por allá pasa el tren. Aquí. Nosotros veníamos de acá. Sería la otra entrada. Del río. Esta es la última ubicación donde podría aparecer. Hay también un pequeño truquito en esto. Eliges una de las cinco ubicaciones. La marcas como tu punto de reaparición. Subes hacia el modo creativo. Y luego bajas. Y así hasta que te apareciera. La furgoneta en el punto que tú decidiste. Pero el chiste es buscarla. Ya si estás viendo algún video en YouTube. El chiste sería bonito buscarla. Así que ahora nos tenemos que dirigir hacia el aeropuerto. Y aquí debería aparecer finalmente el hombre con la pistola. Bueno. Y aquí está el tipo. 50.000 pavos. Tulio. Consigue 50 bajas cuando revuelve el navi. Para ganar una recompensa de GTA Dollars. Y de bloquear un arma exclusiva en Red Dead Online. Vamos a ver. al aeropuerto entre las 22 y las 0 horas. Yo recomiendo que para completar el desafío venir aquí al centro de los santos, o al pierre. Voy a ir al pierre, a conseguir el... ¡No! ¡Completé la weá! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Pero bueno. Así es como conseguimos el revólver. Y 200 pavos más. Así que... Rockstar yo creo que debería hacer más veces este tipo de actividades, sería mucho más guapo. Y haría mucho más juego. Nos veremos en una próxima ocasión. Gracias por ver el video.